Un hecho bastante lamentable donde miles de personas han acompañado esta caravana. Precisamente ya son más de 24 horas que la periodista Carla Mejía. El seguimiento y la cobertura total a esta caravana que llegó, primeramente salió desde la zona 3 capitalina, luego llegó a Cobán, pero ahora mismo va a llegar al departamento de Izabal. Vamos contigo Carla Mejía con todos los detalles. Un gusto saludarlos desde acá donde nosotros estamos ya más de 24 horas que estamos siguiendo este recorrido, pero ellos llevan más de 30 horas en este recorrido también de la caravana. Un poquito complicado poder trasladarle las imágenes intactas porque nosotros vamos adentro del vehículo, acabamos de pasar por la aldea de Chichipate donde es difícil el acceso y el camino de terracería. Acá ya estamos encontrando un camino distinto que está asfaltado, pero lleno de túmulos. Por favor, observen ustedes cómo la gente comienza a salir de sus viviendas porque todas estas personas estaban esperando desde ayer. Ellos, nosotros ya pasamos por acá en algún momento porque les comento que ha sido un poquito difícil, no hemos parado debido a que la caravana continúa. El proceso de ir más despacio es debido a que, observen ustedes, ahí se van metiendo los motoristas dentro de los vehículos. Nosotros estamos en este lado y la caravana está justo acá, aquí inicia el carro color blanco que ustedes observan adelante de donde están las motocicletas. Ahí es donde está el péretro de Farruko Pop. Y debido a que hay muchas personas de las que están acá circulando en las motocicletas, voy a tratar de destacar un poco acá en la cámara para que ustedes observen cómo van acá las personas. Todos al unísono de las bocinas, incluso con cuequillos, con también algunos artefactos como pitos, como también silbatos que ellos utilizan. La gente va grabando en sus motocicletas, observen ustedes. Este panorama ha sido así desde el primer recorrido que hicieron de la zona 3 de la capital para Alpaguerapaz. Y después que ya se movilizaron para Cobán, de Cobán agarramos para Tamaú. Después también pasamos por Tucurú, por La Tinta, que fue un lugar donde nos costó un poquito más porque ya era medianoche y hubo ahí algunas complicaciones con el transitar, donde muchos nos desubicábamos porque no había visibilidad, porque teníamos que cruzar por otras calles. Y tratando la manera de seguir nosotros esta caravana lo más cerca posible para poder estar atentos a todo lo que acontece. Voy a tratar de mostrarlos el otro lado para que ustedes puedan observar bien este panorama que ahorita es distinto y que va cambiando conforme pase al tiempo. Muchas de las personas se quedaron esperando porque ya era muy tarde. Nosotros a veces nos adelantábamos y ellos decían, ¿cómo van? Y yo, esperen un poquito más y de repente nos adelantábamos hasta media hora. Pero la gente esperó y esperó. Acá, en este punto, todos decidieron salir ahorita para poder seguirlos a ellos también. Y este acompañamiento que hacen los de acá, de este punto, a veces no es tan extenso ni va a llegar hasta el lugar donde estarán velando a Jorge y a Jorge Sebastián. En este caso, ellos se regresan. Únicamente le dan un acompañamiento relativamente corto porque es hasta donde termine el área de la comunidad. Esto lo han hecho desde que nosotros observamos la caravana. Cómo se incorporan las motocicletas, cómo se incorporan algunos también que van en sus vehículos y que le dan jalón, como decimos nosotros acá en Guatemala, sobre todo en los pick-ups. Aquí este pick-up también se nos atravesó un poco, pero nosotros íbamos atrás justo del féretro de Farruko Pop con sus hermanos. Cansado, de verdad, cansado para todos aquellos que tienen que ir a la moto porque hay gente que sí está viniéndose en la motocicleta. A veces preocupa también porque observamos niños en la noche, hubo un momento donde todos estaban pasando muy rápido y cuando observé en algún momento que yo estaba haciendo la transmisión, a un niño lo tuvieron que jalar porque fue por la oscuridad, no observaban ellos que estaban pasando las demás personas. En este caso, pues nosotros vamos a seguir con este recorrido para poder ya incorporarnos al lugar donde van a ser el velorio de Farruko Pop. Nosotros estamos llegando al store, aquí estábamos a media hora del lugar y aquí es donde nosotros seguimos haciendo el recorrido. Si ustedes pueden seguir observando acá, cómo están en este punto las personas y si quisieran también hacer algunas preguntas, lo pueden hacer. Yo los saludo desde acá, desde Izabal. Carla, realmente es impresionante las imágenes que nosotros estamos viendo. Lleva en más de 30 horas este recorrido en el cual los guatemaltecos se han volcado, se han unido para darle este último adiós. Llama bastante la atención, Carla, que desde el momento que salió desde el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, desde el Inancif, estaban cientos y cientos de personas ahí mismo esperando para decirle adiós. Luego fue una caravana que empezó, Michelle, desde ese punto no ha parado, no se ha detenido. Y en cada aldea, en cada cacerío, en cada población, la gente sale con flores, la gente sale con un regalo, la gente sale a decirle adiós hasta pronto, a quien, pues, lastimosamente no volverán a ver en un escenario. Carla, tú has logrado conversar desde el primer momento. De hecho, fuiste la primera periodista que logró conversar con el hermano. Cuéntanos, tú que tienes esa relación tan cercana con él. ¿Qué es lo que te dice en cada momento? Porque tú has logrado compartir con él desde hace casi ocho días hasta ahora. Tú eres, digamos, la única periodista, la que empezó todo este proceso y que salió a la luz toda esta información. Cuéntanos cómo va evolucionando toda esta información con él y con la familia. Así es. Para ellos, bien difícil, porque primero, ustedes recuerdan que se mantenía la incertidumbre que si era realidad o no, y que yo se los consulté y les dije, por favor, nosotros siempre damos seguimiento a estos casos, ¿no? Es el único, y lo quiero aclarar, porque algunas personas que siempre, pues, con sus críticas destructivas decimos así, porque al final le preguntan a uno que por qué tanta atención, obvio, hay atención en todos los casos, pero en este nos enfocamos porque yo busqué a la familia, porque ahí están las imágenes de Marvin, que fue la primera persona con la que yo hablé, y que me dijo, sí, es cierto, no es mentira, así por eso nosotros denunciamos ante el Ministerio Público, y por eso es de que yo también mostré esa denuncia, pregunté en el MP, y en efecto era cierto lo que ellos nos estaban confirmando también por parte de los hermanos, tanto Marvin como Manuel, porque Marvin, Manuel y Charlie son las personas con las que yo he tenido contacto y con las que he hablado en este caso sobre lo que ha pasado. Te cuento, desde que se dio la información que en la zona 18 se hicieron los allanamientos que habían trasladado un cuerpo, yo he tenido contacto con todos ellos. Ahorita aquí tenemos una barrera que es la comunicación, porque se nos va la señal del teléfono, a veces en esta caravana, porque les voy a mostrar de nuevo estas imágenes para que ustedes observen la cantidad de gente, la gente se viene y trata la manera de acaparar el vehículo donde va el féretro, y después lo que les dan es un donativo, flores, o lo que ellos puedan dar, porque son de verdad tan generosos, tan solidarios, que en ese momento nosotros los perdemos. Y yo comienzo a escribirles, y ahorita, o por ejemplo en el caso de Marvin, él está tan cansado porque este recorrido ya lleva más de 30 horas, Gabriel, y para ellos es difícil el poder estar ahí contestando las llamadas también, y aparte de eso ya no tienen carga de sus celulares. Me dijeron, Carla, ya no te podemos contestar como para ubicarnos, nos costó un poquito, como les decía yo, a veces nos perdíamos, porque miren las calles, hay algunos que se meten por una calle, otros que agarran otra dirección, y esto nos confunde en algún momento, pero nosotros seguimos, los empezamos a buscar y empezamos a preguntarle a la gente, y la gente está atenta a todos los enlaces que hacen aquí en la misma comunidad, a través de sus teléfonos, los vecinos, los que están grabando, porque si te das cuenta, incluso ahorita tal vez pueden ustedes observar ahí, estas mujeres que van corriendo ahí, todas llevan celular, y todas están haciendo las fotografías, y están haciendo también las respectivas grabaciones en video, y los publican entonces aquí. Les voy a mostrar, me dice, bienvenidos al store, por favor, espero puedan ver bien la imagen, porque nos cuesta un poquito aquí con la transmisión, les pido disculpas a todas las personas que yo sé que quieren observar todo el panorama, uno de los hermanos está bajando del vehículo, vamos a ver qué es lo que van a hacer para nosotros poder darle el seguimiento respectivo. En este caso, pues yo te estaba contando, Gadiel, que sí he hablado con ellos, y aparte de estar tristes, también ellos están muy motivados, porque la gente ha estado de una forma tan solidaria, acompañándolos, y en este caso, pues ellos reciben todo este apoyo muy motivados. Creo que aquí están haciendo la parada, y creo que están ingresando a este punto. Voy a tratar de bajarme, voy a hacer el movimiento, disculpen ustedes, pero es para que ustedes puedan observar bien todo el panorama del lugar en donde están parando. Ahorita, ellos ya llegaron a este lugar, que es el parque de Lector. Vean, ya tienen todo preparado, un mobiliario aquí, para que todas las personas puedan observar un poco mejor. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros veníamos atrás y ahorita ya nos quedamos, por todas las motocicletas, y también 33 horas de recorrido, dice que se han pasado en este punto. Les voy a seguir mostrando lo que hay acá, espero me puedan escuchar para que se den cuenta de esto. No solo de cariño, sino también un mano a nuestro vecino, el departamento de Elisabal. Vamos primero a escuchar las palabras del señor alcalde municipal, y aquí está ya, se los voy a tratar de mostrar un poco más. Ya estamos acá, el vehículo hizo una parada, aquí en este punto, y ustedes ya observaron, yo estoy en este punto, aquí están todas las personas en las motocicletas, los vehículos, llegaron y se acercaron al cerebro, que algo importante que hacen es toparlo, tomarse la fotografía, o eso está un color blanco. Estoy girando, estoy girando, para que ustedes puedan observar la felicidad, y el sonido. El sonido, además, Los sonidos de las motocicletas que están acá. Si tienen que alguna pregunta, porque a mí me es un poquito más difícil el poder hablar con este sonido, no sé si tienen alguna pregunta en el estudio, pero yo les estoy enseñando todo el panorama acá. Carla Mejía, gracias por la información, por el momento no tenemos ninguna pregunta, sin embargo, más adelante estaremos enlazándonos nuevamente contigo para saber este recorrido. Sabemos que has realizado este viaje por más de 30 horas de camino, y por supuesto, acá en Telediario, al amanecer, estaremos pendientes de esta noticia. Michelle, realmente esta es una despedida histórica, nunca antes vista, como los guatemaltecos, en aldeas, en caseríos, en cualquier municipio o departamento, salen a las puertas de su casa para decirle adiós, para decirle hasta pronto a un soñador, a alguien que lo único que quería era llegar lejos. No le importó salir de su comunidad hasta llegar directamente a alcanzar el éxito, pero lastimosamente le cegaron la vida. Vamos a ver.